Con mil angustias y lleno de quebranto Marcha el cristiano cuando a Dios quiere agradar Mas no importa que mi Dios me dé las pruebas La salud de mi Jesús no faltará Solo no voy en medio de las pruebas Decía Pablo aquel testigo fiel Porque aunque voy atado con cadenas Llevo en mi pecho la esperanza de Israel Libre de dudas Y libre de quebrantos Marcha el cristiano porque Cristo va con él Más su esperanza que vislumbre mil árboles Pues su esperanza obtenga un nuevo amanecer Solo no voy en medio de las pruebas Decía Pablo aquel testigo fiel Porque aunque voy atado con cadenas Llevo en mi pecho la esperanza de Israel Porque aunque voy atado con cadenas Llevo en mi pecho la esperanza de Israel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!